¿Qué es Arsenal y West Ham? La victoria les costó más de lo esperado a los del norte de Londres, que incluso tuvieron que remar a contracorriente tras el gol inicial de Marco Arnautovic al minuto 25. Este imberbe Arsenal todavía está en construcción y sus lagunas defensivas son notables. Hoy fue Arnautovic el que se aprovechó después de un contragolpe liderado por Felipe Andersson y que el austriaco finalizó con un disparo seco desde el balcón del área que superó a Sech. Obtuvo inmediatamente recompensa el Arsenal al trabajo hecho, y menos de cinco minutos después del tanto visitante igualó la contienda gracias a Monreal, quien en el segundo palo remachó un buen centro lateral de Héctor Bellerín, un puñal por su banda durante toda la primera mitad. No se vieron más goles en el entretenido primer tiempo, que terminó con empate 1-1. Los segundos 45 minutos fueron enteramente del Arsenal, que mejoró con las entradas de Alexandre Lacazette y Lucas Torreira por Alex Iwobi y Matteo Guendossi, respectivamente. De las tantas ocasiones que tuvieron los Gunners tras el entretiempo, solo entraron dos. Primera en el minuto 70, en una jugada fortuita, Lacazette cazó un balón en el área, lo colgó y el defensa Diop, en su intento de despeje, lo introdujo sin querer en su propia portería. El equipo de Emery, no sin sufrimiento, no solo resistió todos y cada uno de los envites de sus vecinos, sino que en el tiempo de descuento se apuntó un nuevo tanto, obra de Danny Welbeck, que en una contra y con el rival descuidado en defensa, recibió un pase de la muerte de Bellerín, alojó la redonda en el fondo de las mallas de Fabiansky con un buen zurdazo y dejó los tres puntos al Arsenal y dio su tercer derrota a los Amers, últimos en la tabla general. Más noticias en MSN, Chivas da golpe de autoridad a un Atlas que no gana ni anota Tigres, confirma si Damsa va o no a Europa.